Hola, soy Marina y te doy la bienvenida a este Copy News donde vamos a hablar de que si te repetís, está muy bien. ¿Siempre estás diciendo lo mismo? ¿O te da miedo decir siempre lo mismo? Te quiero decir algo, está bien. La repetición es la madre del aprendizaje, dicen por ahí, y en las redes sociales es mejor. ¿Por qué? Porque nadie está pendiente de lo que estás diciendo vos el 100% de las veces. Bueno, tal vez tu mamá. Pero lo que te quiero decir es, no importa, seguí y pensá tu mensaje como una campaña. Y acá voy a dar algunos ejemplos. Primero principal, nadie está pendiente de vos todo el tiempo. Segundo, no llegás a la misma gente, incluso si postees en el mismo lugar, porque cambian los días, los horarios, y ya sabemos la magia de las redes orgánicas que no sabemos cuándo te muestran y cuándo no. Entonces está muy bien pensar, primero, como una campaña. Entonces suponete que vas a hablar de un tema como este, puedes hacer, puedes empezar a decir, voy a hablar de esto, se viene esto, se viene esto, se viene esto. Lanzás el tema que querés lanzar y haces una repetición de lo viste, lo viste, lo viste. Esto se puede hacer en las redes, lo puedes hacer por email marketing. O otro ejemplo que te voy a dar es hacerlo en diferentes plataformas. Entonces decís, bueno, ¿cómo estoy haciendo yo? Yo cuento este tema primero por mail, después hago este mini videíto, después hago un grupo en Clubhouse y me pongo a charlar sobre el tema del contenido, después puedo convertirlo en un blog post, o hasta puedo terminar subiendo esto en LinkedIn. Entonces, sigo hablando de lo mismo, pero el mismo contenido me sirve para llegar a distintas personas en distintos momentos. Mi consejo es que pienses cada pieza de contenido no solo como única, sino como parte de un mensaje de una campaña de tal vez esa semana. Eso a vos te da orden y también al que te escucha, incluso al que te escucha más de una vez, porque sabe que esa semana vas a estar hablando de eso. Así que anímate y repetí. Y si este contenido te gustó, puedes suscribirte a mi newsletter donde hablo de esto y mucho más, puedes suscribirte a este canal y como siempre, sigamos charlando por donde quieras. Nos vemos en el próximo Copic News. ¡Chau, chau!